Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito En la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 Rumba Uh 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 We empres serie Careful Careful when you come through my way My body already know how to play But work and keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party Yo soy fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, pero no one can stop me What me talkie-talkie want, si I'm a talkie-talkie get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak Kapandı bu eski yaram sana dayana dayanak Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak Altyazı M.K. Oluğun eşiğinde bir salıncak Men gittikten sonra mı aklım bende kalacak ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!